¿Qué pensamiento de poder hay en estos momentos para los Géminis que necesiten, sobre todo Géminis, para que os pueda ayudar en estos momentos con este pensamiento de poder a fortalecer todo aquello que necesitéis en estos momentos? ¿Qué pensamiento de poder hay en estos momentos para los Géminis? ¿Qué pensamiento de poder hay en estos momentos donde veo con claridad, veis con claridad pues muchas cosas en vuestras vidas, sobre todo en vosotros mismos también o vosotras mismas? ¿Qué pensamiento de poder hay en estos momentos para los Géminis? Sobre todo llenáis de amor vuestra mirada y veis con compasión y sobre todo con comprensión todo lo que acontece también en vuestras vidas o en vuestro entorno. Vuestra clara visión interior sobre todo se refleja en lo que veis fuera de vosotros también, lo que veis en vuestro entorno, en los demás. Digamos que es una forma también, digamos estas energías pues que también nos están tramitiendo también que veis muchas cosas con claridad de vuestro entorno, de las personas que os rodean. Pero sobre todo de vuestro interior y de lo que exteriorizáis hacia los demás o de lo que los demás también exteriorizan hacia vosotros también. Es una manera de ver con mucha claridad pues todo en general, también el cómo os sentís también en estos momentos, también por muchos acontecimientos que se están dando en vuestras vidas o se van a dar posiblemente. Bueno, gracias por este maravilloso pensamiento de poder.